Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, lo que tu quieres de mi Dímelo ya, y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Hace ya tiempo que te lo digo No es suficiente de ser tu amigo Quiero algo más Lo necesito, lo necesito Ay, vente conmigo Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser lo amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser lo más Gracias por ver el video